Sí, está claro que nosotros tenemos previsto el 21 de agosto presentar la propuesta de Código Penal de Reforma que viene trabajando una comisión de expertos. Esa comisión de expertos, obviamente, también toca este tema junto a muchos otros temas que están pendientes de discutir hace mucho tiempo en la Argentina. ¿Pero es la penalización del aborto? Lo que digo, primero es la temática. Hace casi 100 años que no se actualiza integralmente en el Código Penal, es algo necesario y va a generar, obviamente, muchas discusiones. Y dentro del Código Penal está la temática, lo que se verá son las recomendaciones que hace el Comité de Expertos. Frente a eso, el 21 se presentará la propuesta que enviará el presidente respecto a la articulación actual. Bueno, y para hacerlo más explícito, a preparar unas placas. Tenemos unas placas para no dejar pasar lo que dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña. ¿Qué es esto del Código Penal? ¿Qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué envía? ¿Quién lo tiene que tratar? ¿De qué se trata esta comisión de expertos? Bueno, es un paso fundamental luego de esta negativa del Senado, del Congreso, que le dijo no al aborto legal en la República Argentina. Una Argentina que ha quedado dividida. Vamos a ir con las primeras de las placas. Este nuevo Código Penal que comienza a tratarse. El gobierno lo envía al Congreso a partir del 21 de agosto, el día clave. ¿Cuál es el punto fundamental? Elimina las penas por abortar. Elimina las penas para la mujer que aborte. Es muy probable que se apruebe. Si ya salió a hablar Peña, si ya circula por los medios a nivel nacional de este nuevo Código Penal, habló el jefe de gabinete, quiere decir que está todo dado para que esta comisión de expertos lo analice y lo apruebe. Vamos con la próxima placa para entenderlo mucho mejor. Aquí apuesta el gobierno para dejar a todos tranquilos. Esta comisión de expertos que está trabajando en este nuevo Código Penal aconseja dos puntos. Por un lado, en caso de aborto, reemplazar la prisión a mujeres por otro tipo de penas. Para la mujer. Para la mujer. Sí. No habría prisión. Otro tipo de penas, no se sabe cuál, pero sí lo vamos a tratar en el nuevo Código Penal que comienza a tratarse a partir del 21 de agosto. Del 21, bien. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere el Ejecutivo? ¿Qué quiere el gobierno de Mauricio Macri? A través del Ministerio de Justicia, con el ministro Garabano, buscaría que quede sin sanción ya en la redacción. Una vez que se redacte este nuevo Código Penal, buscaría que la sanción quede ya escrita en la redacción de este nuevo código. Es un avance importante. Habrá que ver. Si están todos de acuerdo, dicen que por ahora sí. El aborto va a seguir configurado como delito. El aborto en la Argentina es un delito. No habría pena para la mujer, lo que dejamos en claro de este nuevo código que comienza a tratarse a partir del 21 de agosto. Y sí, habría... Perdón, lo de pena sería prisión para la mujer. No habría prisión para la mujer. ¿Pero podrían evaluar algún otro tipo de pena? Pueden evaluar algún otro tipo de pena, según lo que digan los expertos. Está el pedido del gobierno. Bien. A partir de allí, si no hay pena para la mujer, ¿quién sí puede ser sancionado? Habría una pena, un castigo para médicos, cirujanos y farmacéuticos, quienes indirectamente o directamente participan del aborto de la mujer. Sin prisión para la mujer, sin un castigo y un castigo o una pena para los profesionales que participan de esta práctica.